¡Plaza México de Fort Worth, Texas! ¡Nos invita a un espectacular jaripeo y baile 100% estilo San Luis Pesto Si! Y trae para ustedes, por primera vez, al Grupo Revelación del Año. ¡Los Ávila! Mirachi, quedó abandonado, de lo que te fuiste, muy triste quedó. ¡Los Ávila! ¡Los Ávila! ¡Sí, señor! ¡Es el sábado 31 de marzo! ¡No fui a la escuela porque no pude, no porque no haya querido! ¡Además, la nueva imagen de la música norteña! ¡El Conjunto Encuentro! ¡Veinte montas para los mejores jinetes potosinos de todo Texas! ¡Bulmaro Flores! ¡Leonardo López! ¡Giovitas Morales! ¡Pablo Acevedo! ¡Antonio Rucha! ¡David Flores! ¡Alejandro Flores! ¡Miguel Martínez! ¡David Díaz! ¡Miguel Guardiola! ¡Víctor Hernández! ¡Saúl García! ¡Etuardo Salas! ¡Lauro Ríos! ¡Juan Olvera! ¡Gustavo Esqueda! ¡Francisco El Pelón! ¡Octavio Díaz! ¡José Zúñiga! ¡Tomás Martínez! ¡Y Fidel Torres! ¡Participan las ganaderías del Rancho La Joya de Joel Padrón! ¡La Peligrosa de la Chiquita! ¡La Santísima Muerte de Shamira Bárcenas! ¡Y narrando las montas llega la voz de Texas! ¡El Terrible Antonio Arredondo! ¡Más informes al 972, 955, 7581! ¡Y al 903, 472, 3786! ¡Boletos de preventa en tan solo 35 dolaritos! ¡En Rancho Cemental! ¡Y las carnicerías de Loloapan de Fort Worth! ¡La Michoacana de la Abraham Arlington! ¡Y la Michoacana de la Westmoreland! ¡En la Plaza México de Fort Worth Texas! ¡Y en el Conjunto Encuentro! ¡Y en Taquilla! ¡45 dólares toda la tarde! ¡El Día del Evento! ¡Ya lo sabe! ¡La Cita! ¡El Sábado 31 de Marzo! ¡En la Plaza México de Fort Worth Texas! ¡Donde llegan los Ávila!